Bueno, miren, les voy a compartir un poquito las flores de aquí del invernadero de en medio. Esta es una semilla, es hija de magnolia. No quiero que piensen que pura venta magnolia, porque pues las que están comprando encantadas, pero los que no están comprando que su distracción es mirar las flores. Entonces, hay que ponerle a todos. Esa es hija de magnolia. Está muy chiquita, no crece. Está pegada casi al suelo. Y la puse en esa maceta porque todas mis hijas de magnolia casi las he vendido. Bueno, es que no me dio muchas. Yo creo que he vendido tres. Tres vendí. Y esta dije, el color que salga la quiero conservar. Y salió bien roja, bien bonita, miren. Ok, entonces. Así se mira. Me les está cayendo mucho esa lama blanca. Esta es Fady Sunrise, hija de Sunrise. Es bonita color de rosa, pero ahorita pues está muy como amarilla. Y esta aquí la guardé porque esta parece la Hollywood. Me da mucha pena con todas las que me están escribiendo por la dragón amarillo, pero ya hasta las que van a llegar el otro, la otra semana ya está sobre encargado. No imaginé que tanta gente la quería. Porque me siguen escribiendo. Miren, esta es una semilla de la que se llama La Vida es Bella. Esta viene siendo nieta de Sunrise. Pero esta ya no es un rojo. Esta ya es casi en vino tinto. Y luego acá tengo, esta es otra hija de Magnolia. Esta, déjenme sacudirla, es que acabo de regar. Pero la flor ya está viejita. Esa es color de rosa. Es hija de Magnolia. Acabo de encontrar otras que voy a trasplantar. Encontré otras tres. Esta es hija de Golden State. Encontré otras, pero no me han dado flor. Esta es hija de Patonchay. Pero esta no es de aquí. Esa es de Fresno. Pero da una flor grandísima. Y esa es la que se llama Princesa Diana. Esta es hija de Sunrise. También colección de Fresno. Es preciosísima esa. Entonces, un poquito, un poquito de compartirles. Esta es mi semilla del 2020. La tricolor. Tengo esta, cuidándola, porque yo siento que es Magnolia. A mí me la habían vendido desde el 2021. Sí, del 21. Es la que traía un plástico que una vez les dije que como tres veces no la vendas, no la vendas. Pero en ese tiempo Magnolia no tenía nombre. Y entonces yo solo traté de cuidarla porque yo todo vendo lo que me venden porque yo no tengo espacio. Yo necesito ir sacando. Entonces, pero es así. Tanto me la había encargado que es así. Traté de guardarla. Y miren, aquí viene saliendo. Yo siento que sí es Magnolia. No la supe cuidar porque nunca me había dado flor. No, es el primer año, desde el 21 en el 22 no me dio flor. Y yo pues la busqué y la busqué el año pasado desesperada. Y este año es la que pues tenía un pedacito de plástico el otro día que la trasplanté. Por eso dije, es esta. Estaba entre esta y otra. Pero la otra no fue. Y esta yo pienso que va a ser Magnolia. Desde el 2021. Andan los zancudos bien bravos. Esta también es esqueje. Esta se llama rosario. Esta es bien bonita. Muy bonita. Es mi semilla del 2021 creo. Esta es del 21. Sí, está sembrada del 22. Pero esta es del 2021. Se llama rosario. Esa tiene su cambio muy bonito. Esta es una hija de rubor. Pero está bien obscura. Luego acá tengo. Esa es hija de Magnolia. Es verde. Es como verde. Y esta es hija de California Sunset. Es bien bonita. Esas son mis semillitas. Pero no sé. No sé a ver cómo. Seguimos después con. Con el espacio. Entonces. Así se mira por aquí. Esta es una semilla. Esta es una semilla. Pero pues cambian. Cambian. Estaba más cafecita. Estaba entre así. Miren así. Entre rosa. Entre rosa y café. Y acá ya se me va haciendo de otro color. Tenía un tono tan bonito como. Para que nunca cambiara. Y luego esta. Ya ni les he contestado. Yo sé que están viendo los videos. Es que ya no hay dragón amarillo. Ya incluso las que vienen para la otra semana. Está todo encargado. Ya. Pues me da pena. No sé ni qué decirles. Se acabó. Una semilla de Arizona. Bueno. Así. Así está aquí adentro. Ay. Andaba regando. Y ya me detuve. Ahí está seco. Todo. Todavía. Todo eso es de semilla. Y en muchas. En ese tengo cinco. En muchas todavía tengo de. De varias. Ya hasta quedé en el tamaño. Para irlas separando. Pero ya del piso. Gracias a Dios. Ya levanté. Casi todo. Porque aquí abajo. Estaba lleno. Lleno de semilla. Pues ahí todavía tengo esa. Charola. La mitad. Ahí tengo. Esas son semillas. Estas. Esto es semilla. Pero tenía llenísimo. Por eso les digo. Hace rato. Ven que les dije ahí. Entre broma. Y entre en serio. Pues que hay mucho. Si hay mucho. Miren. Cuando se pare todo eso. Imagínense. En ese hay como. Tres. Seis. Siete. Siete. Y acá yo creo. Hay más. Entonces. Todo esto es pura semilla. Dicen que hay que reírnos de la vida. Y no dejar que la vida se ría de nosotros. Así que. Hay que bromear un ratito. Me voy a despedir. Me voy a despedir. Solamente compartiéndoles aquí. Las semillitas de aquí del invernadero del medio. Y esto se ve así. Y esto se ve así. Y en el piso todavía hay mucho. Pero ya son esquejes. Así que. Por eso. Eso me obliga a ir sacando aunque no quiera. Bueno. Que pasen buenas noches.